Si me dieran a elegir una vez más, me elegirían sin pensarlo, es que no hay nada que pensar. Es que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque es contigo lo de tu voz, que tocó este corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.